El panorama es que estamos pidiendo aumento salarial. Empezamos las negociaciones hace más de tres meses o tres o cuatro meses. Parecía que veníamos avanzando hasta que el diálogo se vio abortado. Empezó a haber medidas dilatorias varias por parte de la empresa para no terminar de discutir el aumento. Y lo concreto es que los trabajadores de Redengas, hace de dos años a esta parte, prácticamente no han visto una recomposición salarial real. Ha habido incluso años donde no ha habido aumento, a pesar de que la inflación seguía creciendo. Y este año lo único que la empresa unilateralmente ha abonado es un promedio de entre el 8 y el 10% de aumento, cuando a todas luces la inflación real y las paritarias a escala de todo el país han cerrado en el 25%. Así que estábamos en ese camino. El Ministerio de Trabajo convocó un par de veces a audiencia el Ministerio Nacional. Nos notificamos ayer de una nueva presentación de Redengas, que a todas luces resulta ser una medida dilatoria para seguir no discutiendo salario. Y lo concreto es que los trabajadores venimos demostrando mucha paciencia, mucha voluntad negociadora. La vamos a seguir demostrando porque nuestro objetivo es, a través del diálogo, poder acordar el aumento salarial. Los trabajadores vamos a acudir frente a emergencias llamadas por fugas de gas, etc. Eso sí queremos transmitir que no haya ninguna confusión al respecto. No somos locos, no somos salvajes. Entendemos mejor que nadie lo que significa este servicio público. Así que emergencias graves y demás nosotros las vamos a sostener, aún a pesar de que se profundicen las medidas. Pero es posible que en el día de hoy la tensión no se manifieste en forma normal y que si no encontramos un cauce de diálogo racional para resolver el porcentaje de aumento que falta, probablemente la semana que viene estemos profundizando las medidas. ¿Cuánta gente trabaja acá en la firma? Alrededor de 30 personas. ¿Sueldo promedio cuánto ronda? ¿Sueldo promedio? Hay gente que cobra desde 4.200 pesos hasta 6.500 pesos. Un personal que tiene una jerarquía, un encargado de sector sería.